Vale, un saludo pa'l Rodrigo, un saludo pa' su carnalito, el Chucho, alias El Babo, pa'l Fermín, pa'l Chayán, y para el Goz, que va a ser mi cuñado. Caminando me la paso por la ciudad, dejando pasos, marcando mis trayectos en diferentes espacios, aborrando cada uno, con la inspiración que destruyo, y con orgullo, la voy enviando a tu cerebro, la vas absorbiendo, ya me estoy bebiendo, la desviste en la casa, salgo sonriente a la calle, los homies, me gritan que tranza, si andamos de suerte, nos prestan la ranfla, y a media cuadra, se entrepan las chavas, dicen doyos, saca palas, chéveres, digo no tomo, y dicen, como eres, soy lo que yo quiero, eso es lo que te digo, si no te parece, entonces, no soy tu amigo, vivo con mi madre, en ella confío, pero con mi jefe, muy poco platico, muchos vatos han de pensar, que soy mi mato, como Kiko, yo conocí la calle, cuando era un morillo, y, como te explico, todos tenemos problemas, todos tenemos historias, cuando eres reconocido, sobre esa es la trayectoria, y así verás, como se incrementa tu victoria, grabado en tu memoria, quedan estas rimas, y mira, no soy un rapero nuevo, tampoco soy de antaño o viejo, solo soy un escritor, o tal vez compositor, no canto hardcore, no tengo la voz, si te gusta escucharme, es tu decisión, cuando de conclusión, dale y lee otra vez, escúchala mil veces, no cubro intereses, que esto lo escribí, para que dure años, no meses, no meses.